¿Qué es el signo de Géminis? Hay que escucharse, hay que sentarse a dialogar en el plano laboral, estas asperezas se liman, se eliminan. Para el signo de Leo, muy bien, dije finanzas, firmas, ventas, compras, adelante leoninos a moverse. Para el signo de Virgo, ansiedad ilimitada, traten de usarla a favor, la energía siempre hay que usarla a favor. Para Libra, esta es una semana más bien para mirar atrás a ver qué hice y qué tengo que modificar en el plano afectivo. Para el signo de Scorpio, hay como expectativas, puede haber noticias familiares como nacimientos o futuros embarazos. Así que hay noticias familiares interesantes que tienen que ver con la maternidad. Para el signo de Sagitario, Mercurio entra en Sagitario. Así que esto es muy bueno para las finanzas de los Sagitarianos. Para el signo de Capricornio, bien, hay como una sensación de alivio, ese aire que libera. Buena semana para los Capricornianos, para Acuario diría que esta es una semana clave en el plano de cuestiones legales. Aquellos que tengan alguna situación legal, pueden haber muy buenas noticias. Y para el signo de Pisces, sigue la buena energía, a levantar el ánimo. Pisces siempre tiene que trabajar esta cosa del ánimo, la espiritualidad a flor de piel y mucha intuición. Buena semana, nos vemos en la próxima.